Ubicada en Plaza Las Américas, esta es la oficina central de la asociación Hecho en Puerto Rico, en donde se exhibe gran cantidad de productos a orgullo orícua. Desde esta sede se anunció la feria Hecho en Puerto Rico, la cual se estará celebrando en el Paseo de las Artes de Caguas los días 7 y 8 de diciembre. A través de esta plataforma, logramos conectar a los consumidores con la diversidad y la calidad de nuestra producción local. Juan Mateo Cidre, presidente de esta organización, informó que sobre 50 exhibidores estarán presentes en lo que se considera como el evento cumbre. Invitamos a todos los manufactureros de productos, bebidas y servicios locales a que se unan a esta iniciativa. Asimismo, extendemos una invitación especial al público general. Se espera la participación de sobre 30.000 personas, quienes tendrán la oportunidad de descubrir lo que produce el país. Artistas de la talla del tsunami de la salsa Luis González, Hermes Croato y Melina León, entre otros, estarán en Tarima. Soy hecha en Puerto Rico desde 1973 y me he quedado en mi patria, dando mi música, así que soy producto de aquí y me he quedado aquí. Yo voy a prender la candela, el tarima en candela, y Melina León va a explotar la tarima cuando te viste mi esa noche. Muchas gracias a todos, por el apoyo, estoy orgulloso de ser hechos en Puerto Rico, porque los mejores músicos y artistas son de Puerto Rico. Para que tengan una idea, unos 500 empresarios son parte de esta asociación y como la misma sigue evolucionando, ahora los artistas se suman porque son parte de lo que es hecho en Puerto Rico. ¿Cómo fue que surgió esa idea para sumarlos a ellos acá? Tú sabes que el artista, el tsunami de la salsa aquí que lo tenemos con nosotros, se identificó con la marca y él mismo se preguntó, pero ven acá, si tú coges y siembras un producto aquí en Puerto Rico, es hecho en Puerto Rico, si yo doy un servicio de abogacía aquí en Puerto Rico, es hecho en Puerto Rico, pero si yo canto y soy nacido en Puerto Rico, yo soy mi mismo producto, yo soy el que significó para Puerto Rico ser realmente 100% puertorriqueño. Y así mismo fue que él se nos acercó, yo quiero ser parte de esa asociación. Y él nos abrió los ojos a nosotros para decir, espérate, también podemos llegar a los artistas. La compañía de turismo se unido al evento Félix Alemán Noticeis.